Bueno, Gustavo, queríamos consultarle primero acerca de este congreso y del rol de los entes y este famoso trabajo entre lo público y lo privado. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sobre todo, digamos, agradecer la invitación que hemos tenido desde los organizadores. Entendemos que es una muy buena oportunidad para que desde la Dirección de Programación Sanitaria podamos transmitirle a todo el sector de la producción que se ha reunido hoy en este evento de lo que estamos haciendo desde Senasa Central, tratando de volcar todo el marco normativo a nivel de los centros regionales, quienes en definitiva son los que habitualmente tratan con el productor, son los que conocen la problemática social, productiva y geográfica de su región, de manera que toda aquella normativa que tenga que ver con algún tratamiento de alguna enfermedad en especial, pretendemos que tenga esa impronta regional para que sea aplicable y que no resulte, digamos que por sus características, no pueda ser volcada en los productores de la región. Nosotros en la dirección tenemos a cargo la totalidad de los programas sanitarios, brucellosis, tuberculosis, que son digamos las más relevantes para el sector, estamos trabajando desde la coordinación de zoonosis también con todas las problemáticas a nivel de los municipios que involucra principalmente la problemática de la tenencia familiar de cerdos, la falta a veces de infraestructura, la falta de capacitación en los productores que tienen esta precaria tenencia, hace que se produzcan lamentablemente y en la actualidad brotes de triquina que afectan a las personas. Estos programas también municipales atienden la problemática de la hidatidosis, muy difundida la faena rural y la alimentación de vísceras crudas a los perros. También, digamos, dentro de la dirección tenemos otras producciones que quizá en la región no están desarrolladas, pero lo que es acuicultura, sí la apicultura y bueno, toda la problemática de la totalidad de las enfermedades atendemos desde la dirección de programación sanitaria. El año pasado hubo unos casos de triquinosis en la zona noreste de la provincia de Buenos Aires, ¿cuánto tiene que ver a veces el productor agropecuario y también luego el elaborador de estos chacinados, en qué debería ser? Es costumbre ancestral en el productor rural la faena familiar y la producción de chacinados caseros para el consumo de él y de su familia y de amigos durante el año. Eso no se va a poder cambiar de un día para otro. Quizás van cambiando los hábitos alimenticios y esta práctica se está dejando de utilizar, pero obviamente que no va a desaparecer, tampoco es la idea que esto suceda, lo que sí que aquel quien va a producir alimentos tiene que tener la responsabilidad de realizar los análisis pertinentes. Es decir, la toma de una pequeña muestra de un músculo del cerdo que va a faenar o de los cerdos que va a faenar, acercarse hacia un veterinario privado o hacia una dirección de bromatología a nivel municipal para que haga los análisis, no es una pérdida de tiempo, sino que es una seguridad para ese alimento que va a producir. Por lo tanto, lo que se le pide a la población en general es que cuando hace una faena familiar, que estamos hablando siempre, que lo faena y produce alimentos para consumirlos él y su grupo familiar. Distinto es para quien faena y va a comercializar a nivel de una carnicería y demás, esa persona ya, digamos, tiene que acceder a faena en frigoríficos o plantas de faena, ya sean municipales, provinciales o con inspección de cenaza, habilitadas, porque es un consumo, digamos, que va a entrar en una población, un consumo masivo, por lo tanto, tiene otras características mucho más relevantes, si bien la salud pública es una sola, digamos, involucra a mayor cantidad de gente en la llegada de ese producto, por lo tanto, tiene que, digamos, entrar en una faena ya con una inspección veterinaria de todo el producido comercial. Bueno, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes.